El Secretario Provincial de Defensa Civil brindó detalles sobre el recorrido procesional del señor de Luren durante el viernes y sábado de la Semana Santa. En coordinación con la hermandad y el Parco de Luren se ha aprobado el recorrido profesional, todos son por doble vía. Salimos por Cutervo, ingresamos hacia la avenida San Martín, todo San Martín hasta la esquina de San Francisco. Y de San Francisco volteamos a la derecha a la municipalidad y de ahí Avenida Grau hasta la esquina de Mahurto. Le ingresamos toda la avenida Mahurto hasta Cutervo, de nuevo ingresa a la capilla de origen. Se tenía en cuenta que el año pasado se usó la calle Lima, que es una calle bastante estrecha. ¿Qué se señaló este año? ¿Por qué no se ha podido pasar por esa zona? ¿Qué argumento ha tenido Defensa Civil en cuanto al pedido que hizo la hermandad? Bueno, nosotros como Defensa Civil hemos hecho que sea en doble vía, porque usted sabe que el año pasado hubo mucha irresponsabilidad, primeramente por parte de los señores comerciantes ambulantes que vienen de diferentes partes del país. Erin Gómez Aparcana dio a conocer que la hermandad y la parroquia de Luren propusieron un recorrido por calles estrechas del centro de la ciudad. Inmediatamente todas estas calles transversales también se va a tener mucho cuidado, con parte por la Policía Nacional, Serenazgo, que también va a prestar el apoyo para que no sea invadido por el comercio ambulatorio. ¿Cómo se va a hacer en todo caso con los vehículos que se desplazan aquí? ¿Va a haber rutas alternas? ¿Ya hay un plan de contingencia? ¿Se ha contratado con la subgerencia de transporte de la municipalidad? Sí, ya se han hecho las coordinaciones con el señor Guazasquiche, donde va a poner tranqueras en diferentes sectores y evitar así que los automóviles, cualquier vehículo ingrese a las zonas muy cercas aquí al recorrido procesional. Esta zona también se caracteriza por tener árboles grandes de ramificaciones que muchas veces impiden el paso de lo que es el recorrido procesional. Sí, como usted ve, en estas calles ya ha sido, ya la municipalidad ha efectuado la poda, solamente le quedan dos cuadras hacia adelante que el día de mañana culminan, y lo que quedaría pendiente también es la avenida Mahurtua, donde hay desmontes y también hay desechos, donde también se va a hacer un operativo de limpieza. Ante esto, y luego de las coordinaciones con el Ministerio Público, se determinó que el Cristo Moreno transitara por avenidas amplias, para brindar mayor comodidad a los feligreses. Señor Elín Gómez, de que el Obispado y la Hermandad de Senado propuso un recorrido distinto a este, se ha optado por hacerlo en calles un poco más amplias. Sí, justamente, nosotros como Defensa Civil, la Fiscalía de Prevención de Delitos, la Policía Nacional del Perú y las autoridades municipales, todos ellos opinaron favorablemente a la propuesta de Defensa Civil, es por ello que también yo de acuerdo, y cuando le hice también la proposición al hermandad y al párroco de Luren, ellos también aceptaron, visto en que son calles muy amplias, y así mismo también nosotros hemos hecho unas coordinaciones con algunos moradores de acá, usted sabe que a veces aquí es un poquito de peligro, hemos hecho las coordinaciones y como en años anteriores han pasado, ellos han cuidado mucho que no vayan a sufrir ningún robo o algo la gente que viene a acompañar a nuestro santo patrón.